¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Amigos, esta vez vamos a tocar un tema muy difícil, un tema complicado. Los amaños de partidos Hugo Pérez y el Fito Celaya. Los amaños de partidos han sido algo que a El Salvador le han traído una mala reputación en CONCACAF. Le han tenido alejado de la crema innata, de la luz del buen fútbol. Años específicamente, 11 años que no vimos a El Salvador peleando por un boleto mundialista. Muchos años El Salvador vivió a la sombra de escándalo tras escándalo, corrupción, malos manejos, amaños de partidos. Muchos jugadores prometían salir adelante. Había una gran generación de futbolistas que realmente es frustrante ver cómo muchas generaciones de futbolistas salvadoreños han sido obsoletas, han sido terminadas, ya no existen más, ya no pueden representar a El Salvador. Por culpa de malos manejos, malas administraciones, amañar partidos. El pan de cada día de nuestro bendito fútbol en CONCACAF. El Salvador no es el único país. Muchos países han sido sometidos a eso. Guatemala, México, muchos países. Es el pan de cada día de nuestra bendita CONCACAF. Así que nadie va a decir quién es perfecto, el que esté libre de pecado, el que arroja la primera piedra. Pero es triste que ahora que Hugo Pérez, el técnico nacional, trata de enmendar, trata de arreglar 40 años de putrefacción, 40 años de porquería, 40 años de cosas blasfémicas, de pura blasfemia, 40, 30, 20 años de pura mediocridad futbolística. Que llegue Hugo Pérez y que tenga que enfrentarse ante los fantasmas, ante el apocalipsis, ante los espectros, las cosas macabras que son sinónimos del fútbol salvadoreño. Que venga él solito contra todo el mundo a enfrentarte a todo eso es lamentable. Y también es lamentable que un jugador como el Fito Zelaya le diga vende humos a Hugo Pérez. Que Hugo Pérez es el encargado, es el filtro, es la persona que ha estado pues dándole, lavando la cara del Salvador, lavando el fútbol salvadoreño, limpiándolo, arreglando, enmendando el fútbol salvadoreño. Y que llegue el Fito Zelaya, un jugador que estuvo muy muy sonado por esos supuestos o lo que sea maños de partidos, que estuvo ahí metido, sumergido en toda esa porquería. Que venga un jugador que estuvo metido en ese círculo vicioso. Y que le diga vende humos a Hugo Pérez es lamentable. Es lamentable que se tenga que ver como entre mismos técnicos salvadoreños y jugadores salvadoreños hacen mierda. Es lamentable. Lamentable que también los presidentes de los clubes del Salvador traten por activo y por pasiva de desviar la atención y aventarle toda la culpa del mundo a Hugo Pérez. Como si Hugo Pérez fuera eterno y estuviese hace 50, 60 años haciendo malos manejos del fútbol salvadoreño. El Fito Zelaya es es la voz el líder de la voz de muchos federativos salvadoreños de mucha gente salvadoreña que piensa que el culpable es Hugo Pérez. Para serles sinceros el Fito Zelaya habla desde la ignorancia que es un vende humos y que siempre está pensando en él, dice el Fito Zelaya. Pues hermano, nadie está pensando en ti. Si quizá tu nombre haya salido en algún telediario o en algún noticiero es porque tal vez tienes gol. Pero no todo vale con el Salvador que quiere un mundial. No todo vale. Porque también gracias a esos malos manejos muchos jugadores de tu generación ya no juegan al fútbol. Por tus decisiones muchas familias se han quedado sin un pan. Muchos salvadoreños han tenido que tragar veneno han tenido que ser objeto de burla por tus malas decisiones el Fito Zelaya. ¿A quién es el perfecto acá? Nadie es perfecto, señores. Así que el Fito Zelaya se cae el hocico y que mejor apoye. Porque no es bonito no es nada saludable que mientras todo se está cayendo abajo todo se está derrumbando el culpable es Hugo Pérez. Váyame Dios ahora Hugo Pérez es el culpable de todo esto para nada mis hermanos hay muchos intereses de por medio el Fito Zelaya no habla en nombre del mismo habla de los dirigentes en nombre de los dirigentes de la alianza en nombre de los dirigentes de varios equipos que están podridos por dentro que les encanta el Bitcoin a sus federativos que les encanta hablar mierda y nunca nadie se atreve de ir de frente. El Fito Zelaya está muy equivocado. Ojo que Hugo Pérez tampoco es un hombre de la caridad ha tenido muchos errores también en cuanto a dirección técnica pero el menos culpable de toda esta porquería de 40 años de mediocridad futbolística no es Hugo Pérez. Si es culpable repito le podemos criticar sus planteamientos futbolísticos pero eso es un tema distinto no es un vendehumo aquí nadie le están tratando de decir oye es esto el otro el otro aquí nadie está diciendo quién es el mejor o quién es peor nadie está diciendo eso aquí estamos nos estamos dando nos estamos dando cuenta cómo hay una guerra entre jugadores cuerpos técnicos federativos todos contra Hugo Pérez como si todos todos tengan la misma tela de hacerse mierda todos haciéndose daño los unos a los otros y quién es quién es el perjudicado a quién le salpica esto quién es el que sufre más el aficionado tú yo toda la gente que ama el fútbol no queremos esta mierda ya sobrevivimos una pandemia una pandemia sobrevivimos una pandemia sobrevivimos un virus todos tenemos conflictos y problemas el día a día que venga más gente a pelearse no nos lleva a ningún lugar el fito Zelaya se equivoca Hugo Pérez creo que no debe entrar a estas porquerías lo único que debe hacer Hugo Pérez es callar y trabajar como lo ha venido hasta lo ha venido haciendo durante estos meses una guerra innecesaria una guerra estúpida una guerra idiota una guerra que es irrelevante aquí lo que más importa es trabajar y salir adelante el salvador está harto de guerras el salvador no quiere nada más de conflictos lo que quiere el salvador es ir a un mundial señores el fito Zelaya se equivoca Hugo Pérez debe trabajar más es lo único que decimos acá el único que decimos quiero saber su opinión qué piensan de esta guerra estúpida una guerra innecesaria todos queremos un mundial todos dejen su like comenten y vamos pupusa mecánica la guerra y vamos a ver